Mi novia Pero me dijo un amigo que para mí no sería Porque en la cafetería con otro la está pillando Yo que vengo del trabajo, cansado de trabajar Y la encuentro muy enferma Y sé que tiene jaqueja, que le duele la cabeza Y que se siente muy mal Casera compadre, pedí una sorpresa Porque como usted se hace la mosquita muerta Casera compadre, pedí una sorpresa Porque como usted se hace la mosquita muerta Oye, en Tomás Ramono A la cuadrilla número uno Mi novia Mi novia se hizo un peinado De que un club traje moderno Hasta se está pintando Y que pa' lucirme a mí Pero me dijo un amigo Que para mí no sería Porque en la cafetería con otro la está pillando Yo que vengo del trabajo, cansado de trabajar Y la encuentro muy enferma Y sé que tiene jaqueja, que le duele la cabeza Y que se siente muy mal Casera compadre, pedí una sorpresa Porque como usted se hace la mosquita muerta Casera compadre, pedí una sorpresa Porque como usted se hace la mosquita muerta Casera compadre, pedí una sorpresa Casera compadre, pedí una sorpresa Porque como usted se hace la mosquita muerta Casera compadre, pedí una sorpresa Porque como usted se hace la mosquita muerta Elis, esta es la tuya hermano, esta es la tuya María Alejandra Rodríguez Con cariño mamita Jesús Eduardo Para mi amigo Bando con cariño Vámonos Casera compadre, pedí una sorpresa Casera compadre, pedí una sorpresa Porque como usted se hace la mosquita muerta Casera compadre, pedí una sorpresa Porque como usted se hace la mosquita muerta Música